¡Bien! ¿Qué pasa, cras? ¿Qué es lo que? Bienvenidísimos a un nuevo vídeo para el canal. Recuerden, antes de nada, chavales, aquí tienen mi nombre de StambleGuys para agregarme. Aquí lo tenéis, chavales. Acuérdense, si quieren ser de mi clan, gente, me tienen que enviar petición siendo del clan DM, ¿vale? Para que les esté agregando. Me enviáis petición por aquí siendo de mi clan y os voy a estar agregando. Vale, chavales, en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a enseñar? Pues mira, gente, en el vídeo de hoy vamos a estar enseñando una nueva pedazo de ruleta de pitufo, chavales, que se llama Ruleta Rueda de Pitufos Espantosa. Tenemos tres pedazos de skin para conseguir, que son una legendaria, una mítica y una especial. Tienen un 20% a la que menos la especial, un 30 la mítica y un 50 la legendaria. Tenemos una tirada, son 300 pitufos, 10 tiradas, son 3000 pitufos. Vamos a enseñar estas tres pedazos de skins para que las veáis y mucha suerte para conseguir las tres. Creo que son con fragmentos las tres, así que muy muy chilling, creo. Ahora lo puedo ver, ¿vale? A ver cómo son, son con fragmentos o son sin fragmentos. Vale, la primera es el pitufo, tenéis que conseguir 80 fragmentos para conseguirlo. Skill legendaria. Luego nos venimos para acá y tenemos la mítica aquí con 110 fragmentos para conseguirla. La bruja en su escoba. Y la legend, y la perdón, y la especial con 120, la que más y la que menos posibilidades tiene de conseguir, un 20%. Ahí la tenemos, en su calabaza subida. Pues nada chavales, espero que dejéis un fuerte like al vídeo. Recordad que si os gusta el contenido os podéis suscribir activando la campanita. Y sin nada más que decir, nos vemos en los próximos vídeos y directos cracks. Bye, bye.